Música Ha sido una jornada muy buena, me ha gustado mucho la actitud de los entrenadores, hoy lo que hemos intentado enseñarles sobre todo es cómo trabajar la parte competitiva dentro de los entrenamientos, muy basado en campo con nuestro equipo, que hemos traído nuestro equipo de rendimiento, los juveniles y la autonomía que tenemos en el Móstoles, y lo que les hemos enseñado es cómo diseñamos una sesión, cómo la trabajamos con ellos y cómo hacemos que sea mucho más competitiva. Muy bien, la verdad es que bien, luego las preguntas bastante interesantes lo que nos han preguntado, y bueno, sobre todo hoy lo que queríamos es que se les quedara ese concepto de cómo preparar una sesión, cómo hacer las correcciones dentro de una sesión para que suba el rendimiento dentro de los jugadores. Pues yo siempre, hoy se lo he hablado y se lo he dicho a ellos, creo que es muy importante la formación, muy, muy, muy importante, les he dicho que no dejen de formarse, aquí en la Casa del Fútbol, en la Federación, y nada, que no pueden parar, esto es importantísimo, que se formen. Pues yo con el Míster desde que estoy, pues la verdad que aprendí un montón. Hoy, sobre todo hemos practicado, yo por lo menos que soy defensa, en parte de defensa, hemos practicado cómo defender un poco más a la espalda, las diagonales y los pases verticales. También me parece muy bien, porque al final fomentan mucho el fútbol y la verdad que es un deporte muy sano y me parece muy bien.